De los creadores de cómo hacer un huevo frito perfecto, llega cómo hacer la tortilla francesa perfecta. Hoy os vamos a enseñar a hacer la tortilla francesa perfecta. Y además de tres buenos huevos y un poquito de sal, necesitamos una buena sartén antiadherente para que nos quede con un acabado perfecto. Batimos nuestros tres huevos de calidad camperos con un poquito de sal. El secreto es poner la sartén a fuego medio, le vamos a echar un chorrito muy pequeñito de aceite. Lo vamos a esparcir bien por la sartén. Y vamos a echar nuestros huevos batidos. Vamos a ir moviendo poco a poco para que no se pegue y que nos quede muy muy jugoso el centro. Cuando tengamos esta textura más o menos, lo que vamos a hacer es alisarla. Y la dejaremos aquí unos segundos. Vamos a ir separando un poquito los bordes de nuestra tortillita. Y lo que vamos a hacer es ir despegando un poquito y haciendo un rollito. ¡Qué pinta tiene! A nuestra tortilla. Es momento de sacarla un platito. Y comprobamos cómo ha quedado por el centro. Mirad qué maravilla. Como nos gusta en su punto. Ha quedado súper jugosa y la vamos a acompañar de un poquito de aguacate y un poco de queso cebreiro desmigado. Esto es una locura de plato. Súper rápido y súper rico. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, activad las notificaciones y no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!